¿Qué es la cofradía de la Anchoa? Y ensalzar la Anchoa como producto de primidísima calidad, creo que lo estamos consiguiendo, la cofradía está haciendo mucha labor por ello, de hecho en el 2015 en Estonia nos dio el premio a la mejor cofradía de Europa, o sea, estamos trabajando bien y duro para ensalzar a nuestro producto, por supuesto. Bueno, y como este año, diríamos, ¿tenéis más producción que otros años en lo que es el sector de la Anchoa? Bueno, nosotros como cofrades no podemos decir ni dar barcas a conocer, o sea, nosotros defendemos la cofradía a todas las anchoas. Como producción más bien serían los conserveros que tendrían que decir un poco cómo es la producción, pero sí, sí, este año ha habido una buena costera, ha habido una buena costera de anchoas, o sea, costera quiere decir que se ha pescado bastante, ha habido buena producción y entonces las fábricas están bien repletas de producto. ¿Cuántas actividades hay en el año? ¿Cuántas? ¿Actividades? ¿La cofradía? Muchísimas, muchísimas. Pues este fin de semana concretamente tenemos tres, el Congreso Internacional que se hace hoy en Córdoba, este capítulo que nos hacen un hermanamiento, la cofradía del Centollo, que estamos muy orgullosos, y luego hay otro también en la cofría del vino, en La Rioja, o sea, y estamos representados. Acuénteme de sus insignias que le veo ahí una cuchara. Bueno, estos son, sí, estos son intercambios que hacemos con otras cofradías, todas estas insignias, estos pins y algunos más que no cambien porque si no tendríamos que ir ya agachados porque pesan, pues son intercambios que hacemos con otras cofradías, tanto de España como de Europa. Pero imagino a todos ellos les tienen un especial cariño, ¿no?, por lo que representan. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Muchísimas gracias, enhorabuena a vuestra cofradía divina. Encantado. Bueno, ya lo vemos a los compañeros también, a Luis y, bueno, a Félix, que venís ya también con nuestra capa, vuestra insignia, que quiero que me contéis, a ver, a insignia que tenéis, a ver, Luis, qué tal, buenos días. Hola, buenos días. Pues las insignias son de dos tipos, en mi caso, ¿no? Uno es las que intercambiamos con otras cofradías, cada cual uno le da una insignia de la suya y el otro nos la da de la suya y eso es una parte de ellas. Y la otra son pines que vamos adquiriendo en los lugares a donde vamos asistiendo, a los diversos países, ciudades, etc., todo relacionado con la gastronomía. Gastronomía, turismo. Claro, turismo, claro. Claro, claro. Es que todo está relacionado con la gastronomía. Y la paz también, ¿no? Bueno, la paz también. La gastronomía y la paz también están relacionadas. Claro, porque si no... No, verdad. Alrededor de una buena mesa se han tejido muchos acuerdos de paz. Qué bonito. Bueno, Feli, cuéntanos todo lo que nos queda todavía por ver. Bueno, estamos empezando la jornada. Como veis, están reunidos todos los cofrades aquí de distintas ciudades. Vamos a ir a la carpa principal, que esa es la carpa donde cuando se hace la feria del marisco se hacen los eventos grandes. Vamos a estar allí. Después va a haber un pequeño desfile por las calles de aquí de Ogrove. Y nos vamos a comer centollo, que es lo que hemos venido. O sea, que nos queda una buena jornada. Bueno, parece que no llueve. Hoy tenemos un día bueno. Así que vamos a disfrutarlo con todo. Gracias. Hablamos con don José de Cacamelos Que es el alcalde de esta bonita ciudad de Ogrove Que nos tiene enamorado Yo creo que esta cofradía del Centollo Pues realmente la está promocionando muy bien Ogrove Creo que el alcalde estará contento con esta jornada Que sirve también para que nos enamoremos de Ogrove Totalmente satisfecho, buenos días La verdad es que es un acto muy importante Es un acto que tiene la capacidad de concentrar a 300 personas De todos los lugares de España, de Portugal Incluso de algún país europeo Por lo tanto es un acto muy importante Porque además nos concentra en torno a unos de los fuertes de nuestro pueblo Como es la gastronomía Somos conocidos en Olsalnes, en Pontevedra y en toda Galicia Como un destino turístico Pero esencialmente de gastronomía Y por lo tanto todo lo que tiene que ver con este mundo Concretamente con el mundo del mar Y en este caso el Centollo Pues para nosotros es importante Porque vivimos de esto Uno de nuestros soportes económicos es el turismo Somos un pueblo muy pequeño en extensión 21 kilómetros cuadrados Pero que concentra toda la esencia de Galicia en este territorio Por lo tanto, encantados de recibir a toda esta gente que nos visita hoy aquí Bueno, ahora se ha abierto la veda de lo que es el Centollo Y ahí vemos mucha actividad marina también, ¿no? Exactamente, hay que reconocer Además, la lonja de Ogrove es una de las más importantes de toda Galicia En la venta del Centollo Es el producto estrella de nuestra cofradía De nuestras lonjas y de nuestra ría Porque la ría es el principal recurso económico que tiene este pueblo Hace poco, en el mes de octubre, terminábamos la fiesta del marisco durante 10 días Y no podemos ofrecer el Centollo porque en esa época está en veda Aprovechamos esta etapa que ahora abre la veda Disponemos de Centollo, entonces celebramos estas jornadas Y celebramos estos eventos Por lo tanto, yo creo que no hay excusa para que todos los que nos puedan estar escuchando ahora Y viendo que se acerquen hasta nuestro pueblo Un fin de semana tranquilamente Que disfruten de la gastronomía De nuestro paisaje De nuestros balnearios De nuestra gente Que creo que no les va a defraudar Y creo que merece la pena Muchísimas gracias Y enhorabuena por su trabajo aquí en Ogrove Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Muchas gracias a todos Y bienvenidos Un aplauso Quiero deciros que esto de que no llueva No vayáis a creer que es casualidad Estaba previsto Esto estaba previsto Nos llevó bastante tiempo Arreglarlo Pero hemos llegado a un compromiso Y no lloverá Puede llover incluso por la noche Pero hasta que nos sentemos a comer No va a llover Bueno Muchas gracias por venir Y un año más Os vuelvo a presentar A don José Antonio Gacabelos Que es el alcalde de Ogrove Buenos días a todos Agradezco además que Víctor Me permita saludarles ahora Porque bueno Dentro de las funciones de la alcaldía Está también celebrar bodas Y ahora a las doce Tengo que ir a casar una pareja Entonces pues nada Muy brevemente Pero sí quería estar aquí hoy Para primero trasladarles Un saludo y una bienvenida En nombre de todos los vecinos de Ogrove Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Y este regalo. Pues nos despojaremos. Gracias por ver el video. Gracias.